Vamos a continuar hablando de cultura porque también hay que compartirles algo sumamente importante y es que el museo del canal es una opción recreativa para visitar en fiestas patrias. Así es, tómelo en cuenta, mucha gente pues se queda aquí en Ciudad Capital y va a realizar diferentes actividades y una de esas es que puede hacer es visitar el museo del canal de Panamá. Es una opción recreativa que puede disfrutar los ciudadanos durante los días libres de fiestas patrias para que usted lo tome en cuenta. La instalación ofrece una mezcla de educación y tecnología con salas interactivas y piezas históricas impresas en 3D. El museo del canal estará abierto al público durante los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tómelo en cuenta, si usted no tiene pensado viajar al interior del país, si usted no va a salir de Panamá para otros eventos, otras actividades, tómelo en cuenta, puede realizar diferentes cosas aquí en Ciudad de Panamá y una de ellas es visitar el museo del canal de Panamá con esta opción recreativa para visitar en fiestas patrias. Muchos pequeñitos, muchos niños aprovechan esta oportunidad para conocer un poquito más de la historia del canal de Panamá y qué mejor manera que hacerlo en este museo interactivo. Así es que mucha gente ya está anotada para visitar el museo del canal, que sin duda alguna también el casco antiguo es uno de los lugares más visitados para esta fecha, aquellos que no salen de Ciudad Capital. Interesante, aquellos que quedan acá en la ciudad, como mencionas, Yami, y están ya recreando ese itinerario para estas fiestas patrias, a ver qué hacen. El museo del canal es una excelente opción y de seguro muchas más que usted puede investigar, a ver cuál está abierta para que pueda visitar y honrar a la patria de esta manera. El museo es imperdible, se los garantizo, no solamente en estas ocasiones, pero claro, decirles que seguramente los que visitan se van a ir con una experiencia inolvidable.